Yo soy de Catamarca. En Catamarca nosotros tenemos un 3,2% de desempleo. Lo hemos bajado más que la media del país. Y esto no se hizo reduciendo derechos, ¿eh? Esto responde a políticas de Estado, porque tenemos radicación de industria, porque tenemos turismo que ha generado empleo en los servicios que prestan al turismo. Porque tenemos obra pública, obra pública que ha generado empleo. Catamarca tiene 223 obras con fondos nacionales que se están ejecutando sin perjuicio de las que se tienen que licitar. Esto ha generado puestos de trabajo privado formal. Y estamos dentro de las provincias, junto con otras, entre las primeras en la generación de puestos de trabajo privado. Y Catamarca no es una isla. Catamarca forma parte de este Estado de la Argentina, de la Argentina que quiere trabajar y que está trabajando en la industria. Y que nosotros acá estuvimos tratando proyectos que tienen que ver con la promoción de las industrias automotriz, de las autopartes. Entonces, esos son los proyectos. Allí es donde nosotros, como argentinos de Argentina, tenemos que ponernos de acuerdo, en las comisiones, cuando vamos al recinto. Y acá estamos para tratar lo que atañe a la vida de las personas que trabajan en el mundo del trabajo. Para ver cómo mejoramos sus condiciones. Y porque el mundo de trabajo sin los trabajadores y las trabajadoras no es posible y tampoco hay ningún tipo de desarrollo posible. Y acá estamos en la vida de las personas que trabajan en el mundo del 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 mundo.